Camila Holmes arengó un cántico en contra de Timmy Luego de que Rodrigo de Paul haya denunciado a su ex esposa Camila Holmes Por amenazas hacia el jugador y también hacia Timmy La polémica no para Recientemente Camila Holmes se encontraba en Punta del Este Específicamente en una fiesta En donde fueron varias las personas que la habrían detectado Y comenzaron a hacer cánticos Algunos que no eran de gran agrado hacia ella Pero hubo uno en específico que se ha viralizado aún más Y se trata sobre el famoso Le Le Olala Seguido de Timmy se la come y Cami se la da Fue a raíz de la viralización de este video que varios usuarios comentaron que Camila Holmes se encontraba ebria Siendo el motivo de tomar estas acciones Aunque también existieron otros usuarios que sostuvieron que esta no era razón para justificarla ¡Gracias! 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 ¡Gracias!